Bien, estamos de vuelta con Jorge González Izquierdo conversando sobre las perspectivas de la economía peruana. Ahora vamos a entrar a algunos temas cotidianos de agenda inmediata en cortísimo plazo. Jorge, y empiezo con el famoso tema este de las AFP, que se ha comentado mucho y estamos enfrentando ahora para algunos una decisión que puede ser fundamental, digamos, con respecto al manejo de su fondo en el tiempo. ¿Qué opinas tú? ¿Cuáles son las opciones? ¿Qué cosas tenemos que hacer los empresarios? La reforma que ha planteado el gobierno, porque tú sabes que el sistema privado de pensiones se inicia en 92, o sea, ya tenemos 20 años. Nunca se había hecho una reforma, se había hecho unas pequeñas cosillas, pero nunca una reforma. Esta es la primera reforma. Y para mí esta reforma tiene pocas virtudes y bastante más defectos. O sea, no es una reforma óptima. Ahora la han anunciado parche, pero ya una reforma que comienzas a parcharla en el tiempo ya no es buena. La experiencia te demuestra que eso no es bueno. Y la teoría económica te dice que al final tú no sabes por dónde sale el resultado final, cuando vayas a poner parche. Esta es una reforma que no ha ido a la esencia del tema. Por ejemplo, en primer lugar, a crear las condiciones para que aumente la rentabilidad. Porque la gente le están induciendo al trabajador a que más importante o casi lo único que importa para tomar su decisión es cuánto me cobra. Yo creo que es un gran error. Porque si nosotros le damos nuestra plata, nuestros ahorros, puede ser durante 40 años, 30, 20 años a las AFP, es para que yo aspire a una pensión lo máximo posible cuando me jubile. Ese es mi único objetivo de un trabajador cuando llegue a su placa. Claro. A veces la corrupción podría ser intrascendente con respecto a la rentabilidad que te genera. Así es. Y a mi pensión cuando me jubile. Entonces, y ahí es fundamental. Mira mi caso. Yo en 20 años estoy, por ejemplo, yo he aportado 100 soles a mi fondo. Pero mi fondo es de 200. ¿Y de dónde han salido los 100 restantes? Rentabilidad. No te imaginas, no se imaginan, amigos, lo importante de la rentabilidad. ¿Entiendes? Y no han hecho casi nada para mejorar eso. Y ahora, por ejemplo, el Banco Central de Reserva, no sé por qué, se resiste a subir el límite operativo de permitir, que esté en 30% ahora, de permitir, yo le estoy proponiendo que por lo menos en este mes lo suba a 35 para llegar así ya no a 40, para que las AFP puedan invertir más afuera justo para diversificar carteras y generar más rentabilidad. Claro, nuestro mercado pues todavía no es amplio como para recoger la millonada que tenemos. Otra cosita tenemos. Y lo que está provocando es que suban los precios y está provocando en el largo plazo una burlada. Claro, eso es AFP-able. Claro, pues. Entonces, eso me preocupa mucho, la rentabilidad. Segundo, mira, se habla que hay seis millones de afiliados. Pero lo que no dicen es que los afiliados que mes a mes, año tras año, cotizan, 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 y realmente son los que le paran la boya al sistema, son dos millones y medio. Y con ese dos millones y medio de trabajadores es un mercadito muy chico. Y con un mercadito muy chico no puedes tener cinco, seis, siete, ocho, diez a AFP, pues no alcanza. Entonces el segundo objetivo de la reforma hubiera sido deseable esto. Para que traiga más AFP y solito vía una competencia sana te bajen los cobros de las condiciones. Segundo, ¿qué han hecho? Han dicho, bueno, como no han visto ni lo primero ni lo segundo que acabo de comentar, le dijeron, bueno, acá lo que fastidia son las condiciones, entonces hay que bajarla. Y se inventaron una subasta. Claro, que no ha bajado al final de cuentas, ¿no? No ha impactado tanto, ¿no? No ha impactado tanto, pues han ido de, bueno, se han ido de buena, te iba a decir. Entonces, convoca una subasta donde estaba visto que el nuevecito es el que va a ganar. ¿Por qué? Porque el nuevecito entra con unos costosos. Claro, pues. Y los cuatro viejos están con unos costosos. O sea, no está el suelo parejo. Entonces, si inventan la subasta, de que hecho y hecho vienen dos nuevecitas, Habitat y la de Interbank. Obviamente Habitat ganó. Y la de Interbank, con que no ganó, se quitó y ya no va más. Claro. ¿Por qué? Porque en su desesperación para bajar la comisión, ¿qué han hecho? Que han dado por dos años todos los nuevos interesantes al sistema privado de pensiones. Se estima de que por lo menos son 700.000. Cuando las cuatro AFPs en 20 años, han tenido que gastar millones en conseguir una financiera. Claro. Ahora esa reducción de comisiones es lo que va a terminar generando. No, y lo que va a terminar generando es un esmero, pues, en la calidad de los servicios. Porque ¿de dónde vas a sacarte? Y segundo... Ya no te contestará el teléfono, pues, este de siete operadores... Y en dos días no salió hasta el presidente de la República, aplaude y dijo y ahora todo el resto va a bajar. Le dijeron decir hasta 60%. Y yo les contesté. Con dos años te han bajado fuerte la que ganó, Habitat. O sea, si me hubieras dado diez años, te hubiera cobrado 0.0000001, pues. Porque le dabas diez años. Que todos iban a venir gratis a ti. O sea, es una bajada artificial. Y segundo, cosa que muy poca gente se da cuenta, a las otras cuatro que han perdido, las condenas a no crecer. Porque todos los nuevos van obligatoriamente a esta. Y las otras cuatro van... ¿Y cómo crezco? Uno crece... Se va a canibalizar, se va a entreír... El que está en una empresa, el que sabe lo que es una empresa, tú tienes que crecer con nuevos mercados, nuevos clientes. Así creces. Claro. Pero no te da la oportunidad, te quitan la oportunidad de crecer. Entonces, ¿cómo vas a crecer? Está recortado. Quitándote, peleándote. Está animalizando. No crees que sea eso. No, yo creo que esta reforma... Hay que introducirlo a su modificación. Y además, lo que está hoy es el derecho a elegir. ¿Por qué yo, un trabajador nuevo, me vas a obligar a ir a... Están dándose de vueltas en las tumbas, ¿no? Si el viejito Milton Friedman estuviera vivo o Bonfayet, estarían... Pero agarradlo a cachetar, ya le digo, no, 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 no. Me estás quitando la libertad de elegir. Si esto hubiera pasado en el campo político, ya se hubieran levantado un millón de voces en contra. Claro. Pero como se ha pasado en el campo económico, nadie protesta. Pero es algo similar. Totalmente. Claro. Totalmente. Claro. Y pasando a otros temas, sobre todo de oportunidades del mercado, Jorge. Porque lo que hemos visto el año pasado, en 2012, ha sido un, por ejemplo, sector construcción lleno de oportunidades. Es de 16 puntos, espera que haya. Es de 16 puntos. Y cifras similares. Yo todavía, a pesar de que lo... Digamos mucho que se está comentando, yo no veo mítidamente señales de que estemos en una burbuja inmobiliaria. Hoy no. ¿Cuál es tu opinión? No, burbuja inmobiliaria no. Hasta hoy día. Claro, uno no sabe... Porque, mira, a la gente hay que decirle, mira, a ver. Te voy a poner el caso del precio de una acción. Esta es una empresa. Emite acciones. Y acá, esta es la empresa. Y acá está su acción. Entonces, si la empresa, en el futuro se estima que le va a ir muy bien, va a generar utilidades crecientes, el precio de esta acción hace esto. Pero está empujada por lo que se llama sus fundamentos. Sus fundamentos. Y si a la empresa se estima que en los próximos años le va a ir mal, sus utilidades van a caer o posiblemente dé pérdidas, el precio de su acción hace esto. Pero es porque está jalada por sus fundamentos. Burbuja se define cuando el precio de algo, de un activo, hace esto. Se despega de sus fundamentos por especulación. Entonces hay aire. Por eso es el nombre de burbuja. Hay aire. Y cuando hay aire, cualquier cosa puede ser. Hoy día, por más que haya subido fuerte el precio del metro cuadrado de terreno y del metro cuadrado de construcción, sobre todo en los sectores A y B, no tanto en C y B, aunque ahora se está revirtiendo, porque esto ya está, la tasa de crecimiento está fina, los de A y B. Pero bueno, estamos hablando hasta hoy día. Entonces, está subiendo fuerte. Pero está subiendo por dos razones. Primero, porque la demanda para comprar vivienda está así, impulsada por una expansión bien fuerte del crédito hipotecario. Y también, perdóname, por una mejora en los sueldos de salario. La gente gana más y aspira a tener una casa... El año pasado, se estima que el crédito hipotecario ha crecido casi 40%. Eso es lo que se sube en un año. Y en segundo lugar, por la mejora en el empleo. Claro, pues, obvio. Entonces, primero, ¿quién te ha tirado los precios hacia arriba? Una expansión de demanda, pues. Y segundo, cada vez en el casco de la ciudad, Miraflores, Alicinio, San Borja, La Molina, Polo Libre, Magdalena, etc. En el casco de la ciudad, cada vez hay menos terrenos para construir, pues. Entonces, ¿qué pasa? Se vuelven más escasos. ¿Y qué pasa al precio de algo que se vuelve escasos? Sube. Y si te sube el precio del terreno, tienes que subir el precio del departamento, pues. Entonces, eso no es burbuja. ¿Cómo ves tú el mercado de oportunidad de inversión para los excedentes de los empresarios? El precio de locales comerciales, acá. El precio de oficinas, acá. Y el precio de viviendas, acá. Ahora sí está. Sí, pero lo otro es mucho más escaso, ¿no? Mucho más escaso. Pero en parte, ¿sabes por qué también? Por las municipalidades. Ah, no, en parte no. Que se resiste a cambiar la zonificación. Esa es la madre del cordero. Entonces, si para locales comerciales te dan una zonificación así de chiquita, obvio que su precio se va a disparar, pues, a la estratosfera. Claro. Está metido acá. Es cuestión de... Hola, y eso colisiona frontalmente con el avance de la economía. O sea, crece la economía, cada vez hay más negocios, cada vez hay más expansión, las empresas quieren abrir nuevos locales y no tienen dónde hacerlo. Entonces, ¿qué está pasando? Las grandes empresas como Centenario, Los Portales, etc., La Graña y Montero, se están yendo allá a Los Conos, se están yendo a Carabarillo, se están yendo a Puente Fiedra, pero ahí también están luchando otra vez con las municipalidades, que ahí hay zonas agrícolas, pero que no tienen nada de agrícola. Sí, pues, por supuesto. Entonces, tienen que cambiar las zonas urbanas, pero para cambiar la zonificación, como en la minería, para que te aprueben un estudio de impacto ambiental. Termina siendo un código de botella al desarrollo empresarial, ¿no? Y estos códigos municipales están, pues, en algunos casos tienen, pues, no se ponen... Cuando tú hablas de macroeconomía, no te fijas en eso, pero esto es lo importante. Eso es lo que marca, ¿no? Esto es lo que marca. Totalmente. Esto es lo que estamos hablando. ¿Por qué te vas a demorar tanto en cambiar una zonificación? Claro. Habría, pues, que reestructurar todo eso, ¿no? Muy bien, Jorge, oye, muchísimas gracias por tu participación. El tiempo se nos ha ido volando. Desde ya te invito a una futura oportunidad para seguir conversando sobre la evolución y el ritmo de nuestra economía, Jorge. Ojalá, pues, que el 2013 se desarrolle como todos estamos esperando. Muchas gracias. Jorge González Izquierdo estuvo con nosotros conversando de economía, conversando sobre las perspectivas para este año, que para todos viene embalado. Ojalá que así sea, señor. Regresamos tras la pausa. No se mueran. Mira, hasta aquí llegamos, señores. Gracias por su sintonía. Nos vemos mañana, diez y media en punto. Cuídense mucho, pásenla bien y sigan con Canal M. Muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.